Señor en colera estás, no quiero ser castigado Me estremezco hasta los huesos al recordar mis pecados Mi familia, mis amigos, lejos de mí se apartaron Los que anhelaban dañarme, contra mí todos se aliaron Oh Señor tú me oirás, confesaré mis maldades Ven a socorrerme pronto, Señor no me desampares Gracias por ver el video